hola muchachos en esta ocasión les voy a mostrar el arte del disco de gloria trevi me siento tan sola este disco se editó en el año 2002 este no es primera edición esta es reedición del año 98 de 1998 y éste lo conseguí yo en el año 2003 2004 más o menos y ya fueron algunos años después de que salió la reedición este disco pues está de más que les diga no a mí en lo personal gloria trevi siempre me ha gustado mucho pues el talento que tiene para componer además de que las canciones que incluyen los discos aunque no fueran de ella eran como del mismo estilo de sus composiciones no eran canciones muchas eran divertidas por lo general venían baladas también muy buenas y es lo que hacía los discos de los de trevi únicos y que pues los pudieras escuchar todo corrido sin saltarte ninguna canción y escucharlo una vez y otra vez y otra vez en la portada vemos a gloria como si fuera una huerfanita este como bueno al menos así lo percibo yo no esta portada y este esta ropa que trae gloria salió también en la película de pelo suelto que fue también en el mismo año en 1992 mucha gente a lo mejor este no la ubica lo mejor mucha gente sí los discos de gloria como les comento siempre que les muestro alguna de los artes de sus discos pues siempre me han gustado no porque siempre me han llamado la atención sus canciones me han gustado la variedad que tiene de de canciones o de géneros o de estilos y es lo que hace que cada disco de gloria sea pues muy esperado por la gente no este por los fans y por y pues muchas veces a lo mejor no fans pero que les gusta cierta canción de ella en la forma de interpretar y pues simplemente espera que saquen canciones baladas o canciones rítmicas o canciones como sólo ella sabe interpretar en este disco las canciones que más me gustan y es por ejemplo fuese tequila que es como que trae como ritmo como de mariachi algo rancherón así y que es como balada podemos decir pero eso sí como de dolor no como de que no sé necesitan escuchar está muy bonita este no sé cómo explicarles este la acera de enfrente se incluyó en es de las más conocidas y se incluyó en la película de gloria la canción con tono en ella es canción así como movidona también también la letra está está suave muévete es como del ritmo de con tono en ella sobredosis básicamente es como la historia de pues una persona que falleció no por como el nombre lo dice por sobredosis carcajada también está suave la canción siempre que la escucho como que no se me llega a la mente gloria trevi no perdón patichapollo ventaneando no por la la letra que dice ciertas cositas así como de que pues se creen como como les diré como que no tienen ellos cola que les pisen algo así ella dice que que si no no sé que si hay gente que que la misma gente que la crítica pues también no son unas blancas palomas digamos y se incluye hoy no voy a gritar que pues no realmente no es como canción porque gloria no no canta en sí no grita no transmite como algún sentimiento digamos porque es más bien como si la canción estuviera hablando pero sin gritar sin nada y ahí si hay este una parte de la canción en donde le ponen música pero por lo general no no está como música cuando empieza con los ojos cerrados pues es clásica acostada media calle es esas canciones divertidas me siento tan sola pues ya mucha gente la debe conocer yo creo que es de las canciones más importantes que tiene gloria y éste pues a mucha gente le encantó y en lo personal de me encantó la interpretación que tuvo en viña del mar en el 2013 con esa canción el disco es ese no tiene mucho color no tiene mucho este diseño ya pues en la parte de atrás no trae nada realmente no porque es es el disco negro viene gloria que igual tirada con la ropa en la que sale también en la película de zapatos viejos y el cancionero que traía lo que era clásico en sus discos que eran los y las ilustraciones de las canciones no zapatos viejos con los ojos cerrados acostada media calle acá viene me siento tan sola porque es cuando va a tener un bebé con tono en ella está bailando los borregos carcajada este dibujo de carcajada siempre se me ha hecho genial porque hasta el diablo viene no logro que se enfoque ahí está y es como la sociedad no que la critica y acá arriba viene muévete que está gloria en el carro con su novio vienen los agradecimientos que esto era algo como que muy interesante que vinieran los agradecimientos de puño y letra de gloria es el agradecimiento siempre agradeciendo a dios para las personas creyentes pues les puede parecer importante los créditos viene aquí en los coros no no viene ninguna de las muchachas vienen más créditos acá así aquí en los coros viene alina hernández no el camello la podaban el camello aquí viene el camello su apoyo psicológico y por hacernos reír sabe si estaría hablando también algunas cosas que no nos enteramos y pues básicamente es todo el arte del disco próximamente les voy a traer otros de sus discos para que la gente que nunca los ha visto por dentro pues vean cómo era entonces es todo en este vídeo y nos vemos en un próximo hasta luego